¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como ya dije, esta es la primera de una serie de conversatorios de intercambios en experiencias y activismo digital en lenguas indígenas entre México y Australia. Yo tuve la fortuna de acompañar y ser parte de algunas de estas conversaciones entre los activistas de Australia y México, y puedo comentarles que ha sido una experiencia enriquecedora, sobre todo porque muchos de nosotros descubrimos que lo que nos llevó a hacer este tipo de trabajo, este tipo de activismo, y traer de vuelta la lengua de nuestros antepasados, no es algo que solamente pasa en México o en nuestras comunidades, es algo que está pasando en el mundo, es algo que está pasando en países como Australia, donde conocimos a muchas personas jóvenes, sobre todo mujeres, mujeres muy jóvenes que están haciendo trabajo de activismo, trabajo con jóvenes, muy interesante, y que deseamos compartir con todos ustedes a partir de esos conversatorios que hemos tenido en una manera de intercambio entre México y Australia. Bueno, quisiera comentarles que tenemos cuatro invitados súper especiales, todos ellos con largas trayectorias en el activismo digital en lenguas originarias, muchos de ellos son hablantes de las lenguas que promueven. Bueno, en el caso de Australia, tenemos activistas que trabajan con varias lenguas de ese territorio, y bueno, comenzaré por leer las biografías de cada uno de nuestros invitados. En atención a ellos, vamos a leer, daré lectura en inglés a las biografías de nuestras invitadas de Australia, y en español a nuestros invitados de México. Bueno, primero, tenemos Annalie Pope. Annalie es un Waka Waka woman de Central Queensland, Australia. Annalie began working to revive y strengthen aboriginal languages en 2013, cuando se became la coordinadora de la Central Queensland Language Center. Annalie joined First Language Australia as a project officer of the Priority Language Support Project, and that got involved with First Languages Australia's Young Champion Programme, when it began in 2013. She has since become a mentor of Young Language Champions. Welcome, Annalie. So now I'm going to introduce you Rachel Dicul Baker. Dicul is a young new woman from the Northern Territory in Australia. When she's not traveling the world running marathons, she mentors other young young new women, helping them build resilience and self-esteem and identify career pathways that fulfill their potential. Dicul's role at RDS Aboriginal Corporation involves documenting young new languages, cross-cultural facilitation and translation broadcasting on young new radio and language literacy activities. She speaks Yambar Buinyu, I'm sorry if I pronounce man that wrongly, and for other young new languages. Welcome, Rachel. Y ahora me permito introducir a Joaquín Yescas Martínez, Joaquín Zapoteco, Shida de Oaxaca, México, con fundador del colectivo Yitsa y coordinador de telecomunicaciones Shitsa, fundador y coordinador de la escuela Pingüine Shitsa y técnico productor audiovisual en Radio Bean Shitsa. Perdón si lo he pronunciado mal. Joaquín es activista por las lenguas indígenas, el software libre, la cultura libre, la ética hacker y la filosofía comunitaria. También damos la bienvenida a Lilia Howe, María es originaria de Quinil, Yucatán, México, es abogada de formación, ha trabajado como profesora, conferenciante, traductora, intérprete y colaboradora en diferentes proyectos comunitarios de revitalización de la lengua y la cultura maya. Bueno, pues bienvenidos a nuestros cuatro invitados especiales. El día de hoy vamos a hablar, tenemos dividida el seminario en dos rondas de preguntas dirigidas directamente a cada panelista y la tercera ronda será la que en la que ustedes como invitados al webinar podrán hacer preguntas específicas o grupales. Bueno, la primera pregunta que quiero hacer está dirigida a Lilia Howe y a Rachel Dickel, es la misma pregunta para las dos. ¿Podrían decirnos cuál es la situación de su lengua y qué papel tiene en la vida cotidiana de los niños y adolescentes de la región? Bien, pues primero que nada, buenas tardes a todos, todas. Gracias, agradeciendo la invitación a participar en este conversatorio y también platicar un poco respecto a la situación actual de la lengua maya, tanto en Yucatán como en la península misma. Bien, pues un poco dando un panorama respecto a esta pregunta que hacías, Nicela, pues la realidad de la situación de la lengua en la península es dramática. Está muy fuerte precisamente este sábado 10 que acaba de pasar. Se presentó un diagnóstico cuantitativo de la situación lingüística del idioma en toda la península y donde observábamos, ¿no? Esa, pues vaya, ese ritmo acelerado que tiene de perderse, ¿no? A través de las diferentes generaciones. En este diagnóstico precisamente se trabajó en la cantidad absoluta de hablantes, así como también las brechas porcentuales que hay. Y la brecha que hay entre los hablantes de personas adultas de 65 años y más con niños, niñas de 3 a 5, estamos hablando de una brecha del 39% de diferencia. Es decir, que actualmente los niños, niñas no están apropiándose el idioma, no lo están usando. Estamos hablando que es muy mínimo. De hecho, en Yucatán, el porcentaje de hablantes que se saca del censo precisamente de este año que acaba de pasar, que es el año 2020, es apenas de un 4%, ¿no? Entonces, eso nos da como que la pauta para pensar que hay mucha labor que hacer y hay que hacerlo ya, ¿no? Y pues esto también nos lleva a lo otro que preguntabas, ¿no? ¿Cuál es el papel que tiene ahorita el idioma en la vida de los niños, niñas y adolescentes? Entonces, pues se evidencia, con estas estadísticas se evidencia, ¿no? Que el papel que jugaba hasta hace algunos años, que era el papel principal como medio de comunicación, pues ya no lo es, ¿no? Ya prevalece más este idioma hegemónico en este caso, que es el español. Y pues es una realidad también que los papás, mamás actualmente no están transmitiendo el idioma. Las únicas personas que están haciendo esta o que continúan haciendo esta labor de transmisión son los abuelos y abuelas que conviven con nietos y nietas, ¿no? Sin embargo, si no se da esta convivencia, pues lógicamente hay una ruptura entre esta transmisión. Y de hecho también, bueno, parte de las labores que actualmente vengo realizando es ser parte de un proceso que estamos haciendo actualmente en la península, que es un proceso con miras hacia este, a la creación de estrategias de proyectos, tal vez con miras al fortalecimiento, a la revitalización del idioma. Entonces, se ha hecho una serie de actividades. Una de ellas es un conversatorio que se presentó el pasado mes de junio, donde Jaime Chi, quien es un, es maya de Quintana Roo, quien tiene maestría y doctorado en lingüística, y hacía una investigación, ¿no? Precisamente con niños, niñas, cómo ellos se están socializando desde el idioma. Es lo que descubre, decía, es que en los niños, hay niños, niñas que aún lo están hablando en algunas comunidades, sin embargo, cambian de canales dependiendo de la situación, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que no son hablantes, pero que en medio de un pleito se vuelven hablantes, ¿no? Hacen uso del idioma. Entonces, es lo interesante también de cuál es el prestigio, volvemos a esto, ¿no? El prestigio que tiene el idioma, cuándo usarlo, cuándo no, o en dónde, ¿no? Porque no es tan común, de hecho, en todos los espacios públicos ahora. Esa pena se está trabajando precisamente para empezar nuevamente a enraizar el idioma en estos niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, Lilia. Oh, tu respuesta ha sido extraordinaria y has dejado muchos puntos para tocar. Me gustaría tocar el último que habla, el prestigio de hablar el idioma, ¿no? Y justo los niños tienen, están desarrollando la capacidad de cambiar dependiendo de la situación social. Y bueno, esto es parte de la experiencia de Lilia en Yucatán y podemos ver que las lenguas pues se están perdiendo, están desapareciendo. Se habla de que todos los días desaparecen muchísimas lenguas. Y bueno, algo de lo que me gustaría mucho centrarme en este conversatorio es del derecho humano que tienen los pueblos originarios, de hablar su lengua, de expresarse, de socializarlo y de no sentir vergüenza de hablarlo. Y justo en ese empoderamiento de los hablantes de usar sus lenguas indígenas pues está el uso de las nuevas tecnologías y el trabajo de activistas como Lilia y nuestros invitados de hoy para traer de vuelta esas lenguas y darles un prestigio o un lugar o llamar la atención de estas poblaciones jóvenes infantiles para tener orgullo por sus lenguas y retomarlas como algo importante en sus vidas para compartir. Bueno, ahora me dirijo a Rachel, Rachel Dickel. La misma pregunta, Rachel. ¿Cuál es la situación actual de las lenguas aborígenes en Australia y qué papel tienen en la vida cotidiana de los niños y adolescentes de la región? ¿Cuál es la situación actual de las lenguas aborígenes en Australia? Esta semana de las lenguas aborígenes en Australia Buna Trabujina Yulngu, Buna Trabujina Buna Trabujina Yulngu, Buna Trabujina Yulngu, Buna Trabujina So, ¿cuál es el que todos son los que están förstены? I'm speaking here from the Northern Territory in Australia and I'm speaking on behalf of the Yulngu from Northeast Arnomland and our language is Yulngu Mata There is lots of languages here in Australia across Australia, many, many languages, and the one that I would like to share about is particular North East Ayanam land, and Jambarapungu language is the language that I speak. So the current status for this language is many Yolmu speak this language in North East Ayanam land. It's actually one of the main languages that we Yolmu are speaking now. There are many other languages that are not being used, which is identity of many Yolmu people across North East Ayanam land, but a lot of the language that Yolmu speak is Jambarapungu, because of Yolmu people put into one communities instead of living in their own individual outstations. So therefore, a lot of the Yolmu speak Jambarapungu, and there is a disconnection between the elders and the young people. And the reason why there is a disconnection is because there are many different language categories. For example, Yolmu, young people are losing the way to speak in an academic or using ancient languages. So a lot of the Yolmu are not connecting with the elders to learn this proper Yolmu language. That is why we are looking to find a way to connect the young people with the elders. And this is why the language platform is very important to use the digital, because a lot of our Yolmu Mata speakers are on the internet. So for North East Ayanam languages, language is based on the kinship system and the environment that the young person or Yolmu person is grown up in. A lot of the language that is supported in the main communities is, for example, Jambarapungu. A lot of other languages are not taught at schools or even spoken within the community. Also, language is not used due to cultural reasons. For example, if there's a passing of someone, we do not use certain words for years. And that's a cultural protocol. A lot of the disconnections is because the internet domains are not formalized. So therefore, the language learning on the internet is not designed based on Yolmu kinship system. And this is why it's important to have the kinship-based domain for the internet to use language platform for the kids to learn. A lot of the Yolmu languages are still spoken at North East Ayanam land, but some are getting influenced by what they see on social media or some clan groups are speaking other clan groups' languages. But based on our kinship, all those languages, they are related. So the kinship, Yolmu kinship system is relation to the land, relation to what's within the land, including humans and languages. And this is why it's important for the internet domain for languages to be based on the kinship system. A lot of our young people are getting confused with how they should use a language because they are more so following example, more westernized or more American. And it leads young people to be disconnected with themselves and the elders. So my main overview is having an internet platform that is based on the kinship system of that is the main identity of language for Aboriginal people. Thank you so much, Rachel. Gracias, Rachel. ¿Qué respuestas, qué respuestas tan interesantes nos has dado? Sobre todo la palabra clave que has usado, desconectarse. Los jóvenes, hablas de una desconexión personal y una desconexión con los antepasados, con la gente mayor, que es algo que con lo que definitivamente la gente en México, los que estamos haciendo este tipo de trabajo, nos identificamos plenamente. Me llama mucho la atención que ustedes si hablan el lenguaje, el lenguaje sigue vivo, sigue usándose, pero los jóvenes están siendo confundidos y es importantísimo entender cuál es el peligro o el problema en que el internet sea dominado por lenguas hegemónicas. Porque entonces solamente puede tenerse acceso a las tecnologías y al internet si sabes esa lengua hegemónica y no tu propia lengua. Entonces, si tu propia lengua no está apareciendo como un idioma importante, entonces lo vas a desechar y por eso puedes crear confusión en tu identidad, en si es importante o no tenerlo. Muchísimas gracias por estas respuestas, estoy segura que los invitados están ya formulando sus preguntas al respecto. Invito a todos a que revisen la página de ARDS Aboriginal Corporation, es una página increíble. Ustedes pueden ver todos los proyectos en los que están introduciendo el uso de lenguas originarias nativas de Australia en las nuevas tecnologías. Situación que también está pasando en México y en otras latitudes del mundo. Bueno, ahora me gustaría pasar con nuestro siguiente invitado, Joaquín. Joaquín es uno de nuestros invitados más jóvenes. Él lleva muchísimo tiempo trabajando en el activismo digital. Joaquín, bienvenido. Entiendo que participaste cuando tenías 14 años en el primer encuentro de activistas digitales de lenguas que se llevó a cabo en el 2014. Y bueno, la pregunta inevitable es, ¿por qué estuviste tan involucrado con tu lengua y la tecnología desde una edad tan relativamente joven? ¿Y qué has aprendido en estos últimos siete años? Padíos, 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 Chocoteli. Hola, hola, ¿qué tal a todas, a todos? Pues, un gusto estar por aquí. Bueno, sí, desde temprana edad tenía 14 años cuando asistí al primer encuentro de activismo digital de lenguas indígenas que se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, en México. Y, pues, sí, fue muy interesante el encuentro que se llevó a cabo en ese entonces, en ese año. Pero, bueno, yo tenía un interés profundo con mi lengua desde años atrás. Gracias, esto porque soy parte de una radio desde el año 2009. Participo con una radio que se llama Radio Buxitza, Radio de Zapoteco. Y iniciamos en ese año, en el 2009, a finales del año, transmitiendo con nuestra propia radio en el rincón de la Sierra Norte de Oaxaca. La idea de la radio era compartir justo la información, nuestros conocimientos, de nuestra propia radio, que llegara a todo el territorio del pueblo Shitsa, del pueblo que habla de esta variante del zapoteco que llamamos Shitsa. Y, bueno, yo no nací siendo hablante del zapoteco, mi lengua materna no es el zapoteco, es el español. Lo entendía porque mis papás y mis abuelos lo hablaban y escuchaba a las personas, pero no lo sabía hablar. Y no había un interés cuando era niño de hablarlo porque justo en la escuela, el sistema todo te lleva a querer aprender español y nunca te enseñan zapoteco. Y a los papás, muchos tuvieron el miedo de en las escuelas, se les ponían castigos cuando ellos eran más jóvenes, chicos y estaban en la escuela. Y por todo ese miedo, pues, seguía repitiéndose, repitiéndose con las generaciones y con muchos de mis compañeros de mi generación. Estábamos igual, otros que sí, algunos que lo hablaban, otros que no, otros que más o menos. Pero esto solo con, a veces por la necesidad, lo hacían mis compañeros de hablarlo con sus abuelos, de hablar con sus abuelos. Y justo de ahí es parte de mi interés, nace mi interés cuando yo estaba en la radio. Necesitamos hacer justo entrevistas con los abuelos y entonces yo, pues, no podía comunicarme como tal con los abuelos. Podía entender lo que ellos me decían, pero yo no comunicarme. Y a veces era complicado como tratar de describir algo en español para ellos, porque su primera lengua era el zapoteco. Entonces, me di a la tarea de querer aprender el zapoteco. Después de esto, fui descubriendo como muchas cosas alrededor del zapoteco e interesándome más por mi lengua. Encontré que, pues, hay toda una cosmovisión detrás de mi propia lengua. Un gran conocimiento de que se ha formado por generaciones y generaciones y que eso me motivó a querer aprenderlo, a hablar más. Y por eso, por esa razón de que yo no sabía hablar el zapoteco, después de aprenderlo, tenía ese interés de querer compartir esto con las demás personas, con los demás jóvenes, con las demás niñas y niños. Y por eso, cuando mi tío, uno de mis tíos, vio una oportunidad de meterme a este encuentro, entonces me inscribió. Era solo para jóvenes de 18 años en adelante. Y yo tenía entonces 14, pero me inscribió. Y cuando llegué al evento, pues, los coordinadores estaban como sorprendidos. No sabían si venía con alguien más que iba a venir a tomar el taller, pero era yo quien iba al encuentro. Entonces, fue divertido todo eso. A mí me contaron eso después, muchos años después, que en realidad era para mayores de edad y que a mí me aceptaron solo por no querer regresarme. Pero fue interesante todo este evento que se llevó a cabo en Oaxaca en ese 2014. Y me dio muchas herramientas para poder seguir trabajando con mi lengua y la tecnología. Ahorita me he dedicado, bueno, en todos estos años he aprendido varias cosas. Y de las que he aprendido más es en relación al software libre. Yo me dedico y digo que soy activista de las lenguas indígenas y del software libre, porque también el software libre es una de las herramientas que yo más uso, porque doy talleres también sobre el software libre, para aprender a usar el software, para hacer programación. Y, bueno, durante todos estos años he aprendido muchas cosas. Yo he hecho talleres, creé mi espacio que le llamé a la Escuela del Pingüino Chitza, donde daba estos talleres para aprender el zapoteco. Y a la vez enseñaba a usar computadoras a las y los niños, a los jóvenes, diferentes herramientas que nos proporcionaba el software libre, con las libertades que supone dar y que da, que es la libertad de poder usar el sistema, de usar el programa, de poder compartirlo, estudiarlo, editarlo y compartir con todas esas modificaciones. Entonces, ha sido, pues, de mucho enriquecimiento todos estos años. Para mí he sido parte de muchos eventos en donde hemos intercambiado también experiencias y conocimientos alrededor de las lenguas y las herramientas que podemos dar uso para nuestras lenguas, desde las propias redes sociales hasta otras herramientas que podemos usar más en comunidades donde el acceso al Internet sigue siendo muy lento, muy difícil acceso o muy deficiente. Es una de las situaciones que ahorita suponemos tener aquí. Con toda la pandemia ha sido difícil que muchos hayan tratado de conectar al Internet para tomar clases y entonces nosotros proponemos la idea de los intranets, redes interconectadas localmente para poder brindar información y esto para la comunidad y pensando en un futuro para las comunidades, cuando nuestra propia red de Internet, nuestra propia red de Internet. Entonces, pues, han sido muchas experiencias y, bueno, creo que estaría interesante compartir todas estas experiencias y herramientas en otro momento, pero, pues, eso ha sido como lo más impactante que me he llevado en todos estos años. Muchas gracias, Joaquín. Y qué gusto escuchar a un joven hablar de sus experiencias con la lengua y, sobre todo, que viste las dos caras de lo que vive un hablante de una lengua originaria, ¿no? Todos, creo que en este caso México y Australia somos, pues, el resultado de colonias, ¿no? De la imposición de un lenguaje hegemónico, de desarrollar o crear ideas alrededor de un idioma, de una lengua, de quienes la hablan, ¿no? Y de generar todas estas ideas sobre que solamente hay un solo mundo, una sola manera de ver, una sola manera de entender y de hablar. Tan solo en nuestro país, en México, bueno, de acuerdo a datos del 2008, porque no están actualizados, se hablan 364 variantes lingüísticas agrupadas en 68 agrupaciones lingüísticas y 11 familias lingüísticas. En Australia se hablan muchísimas más. Eso habla de riqueza, ¿no? De riquezas y de puntos de vista diversos que fueron opacados, que le robaron a los hablantes el derecho humano a expresarse en su lengua. Y, bueno, ahora ha surgido toda una red y una serie de red de personas que están empoderando a los hablantes de esas lenguas indígenas. Y qué ejemplo más claro que el de Joaquín, ¿no? Que siendo un niño empezó a hablar esa lengua, a interesarse, y a descubrir que esa lengua le daba ventajas. Ventajas que lo han llevado a seminarios, ¿no? Donde lo aceptaron, a dar cursos, a crear ideas, a tener herramientas. Y creo que este es un ejemplo formidable para las nuevas generaciones, para hacerles ver que sus lenguas importan. Sus lenguas importan tanto como cualquier otro idioma y pueden desarrollar los proyectos que gusten alrededor de ella. Y para eso voy a aprovechar para hacer la pregunta a nuestra siguiente invitada. Annalie Pope está involucrada en un evento llamado Los Jóvenes Campeones Lingüísticos. Yo quiero saber más. Por favor, Annalie, ¿nos puedes contar sobre ese programa de Jóvenes Campeones? Y también si nos puedes comentar también en tu experiencia, ¿cuál consideras que es el papel del Internet y la tecnología para atraer y motivar a los jóvenes a su lengua y cultura? Sí. Thank you. Yes, First Languages Australia are working in a number of ways to support and mentor Australia's bright young language champions. This program was established back in 2013 and it aimed to encourage, promote and mentor our next generation of language workers. Through this program, First Languages Australia invites young Aboriginal or Torres Strait Islanders to participate in language mentoring activities. The program began in 2013 when a group of 10 young language champions were nominated from around Australia to meet and work with experienced language advocates. The meeting established the foundations for a network of young language workers around the country, supporting each other to achieve their community goals. Since then, we have called for nominations from young people to attend and participate in facilitated mentoring at regional, national and international meetings and events as the opportunities arise. The program targets young people between the ages of 18 and 35 and so far we have engaged approximately 45 young people in this project. The internet and technology play a large role in attracting and motivating young people. When our young people can see and hear their languages being used on popular social media platforms and shared and made accessible on the internet, it is encouraging them to seek it out and share their language and culture. Language workers in Australia have always been very innovative at adapting new technologies to support their language work. An example of this is a language app. Many of the language apps here in Australia include the written language with corresponding audio, pictures and even sometimes videos. This is a great new way to connect with the younger generation because it's allowing them to have their language at their fingertips. Some other key examples of how technology is helping helping to encourage younger people to get involved are digital storybooks and animated videos. We have some audio posters and some really wonderful online lessons and even online classroom applications that we can use to teach languages in the classroom. Thank you, Anneli. Anneli, muchísimas gracias por comentarnos. Los invito a todos a que visiten el website en el que Anneli participa y las historias de estos campeones de lenguaje que llevan a cabo entre jóvenes de 18 y 35 años. Es increíble que estén haciendo ese trabajo y me llama mucho la atención, ¿no? Anneli menciona el uso de las tecnologías y la adaptación de esas tecnologías con las lenguas. Ella habla de las apps. Me parece interesantísimo que hables de esas narrativas. El activismo que yo hago tiene que ver con la publicación de materiales audiovisuales y narrativas. Y justamente es importante empezar a pensar porque la manera de transmisión de conocimiento en nuestras comunidades siempre ha sido a través de la oralidad, la gente mayor es la que transmite este conocimiento a los jóvenes, pero ahora los jóvenes están atrapados en estas nuevas tecnologías y los motiva a ver el uso de sus lenguajes en estos espacios, los motiva a saber que pueden empezar a desarrollar sus propias historias. Creo que es importantísimo hacer notar que este tipo de resistencias de la lengua están tomando un espacio en el internet fuera de lo común y del todo extraordinario porque es creativo, porque explota y desarrolla la creatividad de los jóvenes, de los activistas, porque los está llevando a usar esa tecnología para contar sus propias historias. Y no solo son historias escritas, son historias que se escuchan, que se animan, que se ven de manera visual y creo que eso simplemente está enriqueciendo el mundo virtual y está motivando a los jóvenes que hablan esas lenguas a no perderla, a verse identificados y representados en el internet. Es muy importante. Eso los va a motivar a conservar sus lenguas, a seguir conectados con sus antepasados, con las personas de sus comunidades que todavía hablan y a desarrollar creatividades e intercambios entre otras personas que están haciendo el mismo trabajo. Muchas gracias, Enelí, por tu respuesta. Bueno, ahora pasamos a la segunda ronda de preguntas. Esta es una pregunta para todas y todos y es a propósito del próximo decenio internacional de las lenguas indígenas que inicia en el 2022 y termina en el 2032 que básicamente se centra en los derechos humanos de los hablantes de lenguas originarias. Estamos hablando de que estamos a seis meses del inicio de esa década internacional y, bueno, pensando a futuro, me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes cuáles serían sus recomendaciones para apoyar a las personas jóvenes que trabajan sus lenguas. Porque hay jóvenes haciendo este tipo de trabajo que se sienten solos, que lo están haciendo desde su trinchera, que están a contracorriente, que a veces sienten que esto no tiene sentido. ¿Qué recomendaciones harían a los gobiernos y a las instituciones que están organizando y desarrollando este apoyo? ¿Qué apoyo hay para los jóvenes que están ya realizando este trabajo con sus lenguas? Y como parte de una estrategia general, en su experiencia, ¿me pueden decir qué espacios y oportunidades existen para usar el uso de internet y medios digitales en la revitalización de las lenguas originarias? Yo ya veo muchos, creo que hay mucho, mucho trabajo de Ovisan en la que todavía podemos incursionar y me gustaría saber cuáles son sus propuestas. Iniciamos con Lilia Howe. Adelante, Lilia. Yo, Swati, Kisela, gracias. Bueno, recomendaciones a instituciones, empezando un poquito por acá. Al menos la situación particular de la península, sucede que estas instituciones o este sistema gubernamental, tal vez sí tienen la intención, ¿no?, de pronto de colaborar o sumarse a estas actividades. Sin embargo, lo hacen desde una mirada demasiado centralizada. es decir, lo hacen desde un contexto totalmente ya cosmopolita como es la ciudad de Mérida. Y con esta mirada, pues no les permite o no se permiten más bien de conocer los contextos diversos que hay. Porque esa es una realidad, ¿no? para hablar de colaborar hacia este camino de fortalecer y revitalizar, y revitalizar, creo que vale la pena en primero en tener esta conciencia sobre estos diversos contextos, ¿no? El que una comunidad viste tan solo tres kilómetros de otra no quiere decir que sean totalmente iguales. Es la dinámica de cada una es diversa. Por lo tanto, para emprender entonces acciones con estos fines, vale la pena o es muy necesario conocer y ser, tener claridad sobre esas diversidades para que entonces estas labores realmente fructifiquen. Porque actualmente es lo que ha sucedido, ¿no? Que hay muy buenas intenciones, llámese económicamente, llámese acompañamiento. Sin embargo, al desconocer estas realidades o estas diversidades, pues no se logra lo que idealmente habían pensado, ¿no? Entonces, tal vez es eso, que se den esa tarea de realmente comprometerse a hacerlo con todo lo que implique, ¿no? Hacer diagnósticos tal vez, pero que sean diagnósticos más reales y más cercanos y no son, que no sean nada más de lo tengo que hacer y como salga, ¿no? Lo lleno con lo que yo sepa, sino acercándose a estos para que entonces le puedan sumar a los diferentes colectivos que están haciendo esta labor. Es más que nada es eso, ¿no? y pues aperturar otras más puertas para jóvenes. Actualmente aquí en Yucatán, por ejemplo, hay muchos jóvenes que están trabajando con miras, ¿no? A fortalecer su idioma, en darles como que esas herramientas, acercarles más herramientas, tanto para construcción de textos, de discursos, de narrativas, de materiales, de lo que fuere, pero también darles acceso a plataformas y pues sí es cierto que ahorita ya están como que metiéndose en estas plataformas, pero a veces falta un poquito más de acercárselos de buena manera, de guiarlos, acompañarlos en ese proceso, de apropiarse las plataformas, ¿no? Entonces, esa es más que la recomendación, es el sumar nos todos porque para que esto funcione, todos debemos de sumarnos y hacerlo de forma horizontal y no vertical como se ha hecho a través de los siglos, ¿no? Hacerlo de manera horizontal, todos caminando al mismo tiempo para que entonces el, que se vaya permeando en toda la población en general, Llámese grupos etarios, llámese comunidades, o sea, que todos vayamos avanzando hacia el mismo objetivo. Lo otro que los espacios y oportunidades, ¿no? ¿Qué hay? Pues actualmente lo que les decía, ¿no? Al menos aquí en Yucatán se observan a jóvenes escribiendo desde el idioma, escribiendo ya sea en narrativa, ya sea canciones, ya sea en lo que fuere, lo están, se están apropiando el idioma para, para generar en escritos, ¿no? Que eso es fantástico. También hay grupos de jóvenes que están incursionando en radios, ¿no? En pequeñas radios comunitarias, en transmisiones, en periódicas, tal vez, en sus comunidades, en redes sociales, haciendo diferentes cosas, inclusive tratando de transmitir el idioma, enseñando, pues, a través de TikTok, se ha observado también en estos tiempos, pues hay muchos espacios y hay muchas que se pueden todavía ir escalando de cierta manera. en hace como, bueno, en este año precisamente, ¿no? Se escucharon dos casos de jóvenes estudiantes de especialidades de robótica, por ejemplo, que hicieron precisamente en pequeños robots, claro que con lo que tenían al alcance, pero lo interesante es que eran robots mayablantes, ¿no? Que daban indicaciones a pacientes, que daban recomendaciones sobre la enfermedad, ¿no? De cómo prevenir. Entonces, eso indica que al menos se están apropiando de estos espacios, pero pues hace falta generar o abrir más para pues con esta, que podamos hablar de un verdadero proyecto de revitalización o de fortalecimiento del idioma maya. Muchas gracias, Lilia. Me indican que ya estamos corriendo el tiempo, el tiempo vuela y nos queda muy poquito, voy a tener que disminuir el tiempo de respuesta, si me pueden regalar dos minutos de respuesta, si quieren solamente concéntrense en una de las preguntas, les cedo la palabra a, muchas gracias Lilia por tu respuesta, no nos da tiempo ahorita de comentarla, interesantísimo lo que comentas de los robots, les cedo la palabra Annelie Pope. Thank you. So I will address the first part of your question, what would I recommend for the young people? Just from my own personal experience, when I started working in this, you know, working to revive languages, I really didn't know what I was doing and I was very, I really wanted to do the right thing but I just had no idea what I was doing and the best thing that really helped me was having my elders mentoring me and being able to set up a network so when I first started I didn't know anyone else working in the language field so I sort of felt really disconnected from the rest of society I guess in terms of what I was doing so I went away to a national conference and I got to meet a lot of people from all across Australia who were doing the same work as me and it really just made me feel like okay there are other people doing this, they're helping me, they're giving me advice, they're passing on their skills or their knowledge to make because they were just so compassionate and caring and wanted to help me in any way they could. So I definitely think that setting up networks or sort of a network of people around these young people doing this language work is really important. The relationship I have with one of my first mentors is amazing and I still talk to her on a very regular basis and another one I would suggest we do is to start promoting our young people whether it be just a small article or maybe doing a profile or something on these young people, they're all doing amazing work and I think the more that we can share that and show how much we appreciate their work then yeah the more that will encourage and help them to stay in this area and I will stop there. Thank you so much Anneli. Increíble lo que dices es verdad. Creo que si tiene que haber más influencers in social media, influencers on the internet who speak native languages. Thank you. So this is a Rachel Bickel time. I would probably recommend when I first started to learn my own language, language. I speak just as in general but I wanted to learn more of my language which is why I chose to work at Aboriginal resource development services at AADS because AADS provides a platform for all young people, Yolngo young people to learn about Kurangai which means ancient languages and through working through the job that I have now with AADS it's helping me to learn about the languages that I don't speak. Sometimes we young people don't know our elders what they are saying because the language they use are very, very old. so what AADS does is they have a lot of old recordings and stories we sit and listen to the recordings and do work on them. So those types of things while you're working you're learning at the same time. So I would recommend something like what the AADS is doing and also incorporating the digital platform. Other example is Charles Darwin University. They have developed a blackboard where the students can navigate their way around the Charles Darwin Uni portal in their own language. So that's another recommendation for something like that. The last example is my mother's language, Waramri. We are developing a Waramri language platform which is kinship and identity based. But we can talk more about that another time. So those are the three examples. They are doing a very good job with languages. Thank you very much, Rachel. Thank you very much, Rachel. It is very important, very important to be involved in the learning and studying of those languages, in the documentation, and it is important to be involved in the educational institutions educational development in the development of platforms of learning languages. Well, now I will cede the word to Joaquin. Joaquin, you are the last to answer this question. Adelante. Well, I think I would ampliar a network of digital activists so that you can this way share information between the that we dedicamos to do this. and also on the other side, that well, there are communities where access to internet is very difficult, like potential or not from the state or communities access to internet, but also giving us the opportunity to decide if access or not to internet and connect or not and how connect and the other alternative is the internet comunity to internet to share information with our social networks within communities that are generating more language and then can create another internet with content in our language no no necesariamente estando dentro de la propia internet como tal no esa es otra opción que recomendaría y que se diera ese apoyo a las instituciones educativas que estén desarrollando estos esfuerzos a las comunidades a las personas para poder desarrollar esos proyectos e iniciativas para sus propias comunidades creo que eso yo aportaría muchísimas gracias Joaquín y bueno hoy tuvimos el enorme privilegio de conocer varias experiencias y la manera en que la resistencia de los pueblos originarios toman con las nuevas tecnologías como estas nuevas tecnologías articulan pues nuevas resistencias nuevas luchas nuevas elecciones algo que acabas de decir Joaquín es importantísimo elegir cómo cuándo y con quién y de qué manera te conectas al internet hay que democratizarlo y parte de de esa democratización del internet tiene que ver con estas resistencias y estos trabajos que se están haciendo en el mundo entero bueno estamos ya a punto de irnos esto está interesantísimo estoy segura de que todos tienen muchísimas ganas de saber más recuerden que en nuestro chat interno están colocándose todos los links de lo que se ha mencionado las preguntas que tienen ahí al respecto no veo ninguna pregunta en el hasta ahora todo mundo están mandando muchos saludos muchos agradecimientos no sé si eddie encuentra alguna algún mensaje en youtube no aquí hay una cuál es la situación del maya mopan en belice ese es alguien puede responder esa pregunta eduardo corral esta maya pregunta cuál es la situación del maya mopan en belice al parecer no tenemos a ningún maya hablante de belice aquí no creo que se pueda responder esa pregunta por ahora ya encontré preguntas muy bien ¿alguien quiere aportar a esa pregunta bueno puedo yo responder esa pregunta están preguntando sobre literatura e iniciativas de publicación y si están pasando Annalie comentó que están tienen un programa de Annalie y Rachel comentaron que tienen proyectos de publicaciones los pueden encontrar en las páginas de sus proyectos y bueno en México también existen varios proyectos editoriales independientes autogestivos yo por ejemplo dirijo uno aquí desde el suroeste de la ciudad de México que busca promover la lengua náhuatl variante de mi comunidad y los problemas que se encuentran pues son muchos el primero que puedo decir es la especialización y la profesionalización del trabajo editorial en lenguas originarias tenemos muchísimas desventajas todavía por ejemplo para muchas de las lenguas no existen los caracteres es decir las tipografías especializadas para escribir en esos idiomas porque las tipografías también están hegemonizadas solamente existen en inglés o en chino o en árabe o en español y para todas las lenguas de nuestro país por ejemplo no existen tenemos carencias por ejemplo en la corrección de estilo en cada lengua que es una especialidad que ya existe en las lenguas hegemónicas para hacer edición y bueno ya hay proyectos que se están haciendo colaborativos de intercambio de revisión de ilustración y de sobre todo empezar a utilizar las herramientas libres para ilustrar para editar para publicar e intercambiar estas publicaciones no sé si alguien de nuestros invitados ya tenga alguna experiencia en particular y quiera compartir algo al respecto bueno pues al menos aquí en lo que es yucatán hay bastante material literaria incluso hay en libros que son como que los primeros escritos o las primeras compilaciones estamos hablando de los ochentas más o menos que ya se están digitalizando y ya lo pueden encontrar en las en las redes o en algunas bibliotecas públicas del estado desde en cuanto a creación literaria al menos en yucatán si está hay un gran avance por así decirlo el único reto o que hay por lo que decía no que aún se está haciendo de manera bilingüe aún no se logra romper eso de que sea totalmente en idioma maya por ejemplo bueno al parecer no tenemos más preguntas alguien nos dice muchas gracias por compartir sus conocimientos excelentes aportaciones pues bien creo que hemos llegado al final de esta presentación muchísimas gracias a nuestros invitados en Australia que están en la mañanita hablando con nosotros de día ellos viven en el futuro nosotros estamos en el pasado allá ya es 14 de julio aquí es 13 de julio habían estado en un panel donde había gente del futuro pues aquí tenemos a dos personas del futuro y bueno queremos agradecer que nos hayan acompañado a este webinar que forma parte de Global Voices Insights organizado por Raising Voices en colaboración con First Languages Australia y el generoso apoyo de la Embajada de Australia en México los quiero invitar a todos a que visiten nuestra página web Global Voices at Global Voices dot org o Global Voices punto org para que puedan leer pues la cobertura de todos los eventos de todas las entrevistas y quiero que sepan que es una es un sitio web que está traducido a cerca de 30 lenguajes del mundo entonces ustedes pueden incluso inscribirse en la en las en el correo de cartas mensuales y van a recibir todas las semanas un pues un noticiero de y un insight de lo que pasa en el mundo de los activistas digitales también les quiero decir que nos pueden seguir en la cuenta de Twitter en at Global Voices at Racing Voices y también en Facebook y YouTube muchísimas gracias a quienes nos acompañaron y tuvieron paciencia con este cambio de idiomas agradezco muchísimo a nuestros invitados muchísimas gracias por compartir sus experiencias sobre todo por inspirar a las nuevas generaciones estoy segura de que muchos jóvenes están viendo y van a ver estos este este webinar y es justo para ellos que está pensado para que sepan que hay herramientas que hay comunidad y que la manera en que el internet se entiende desde las comunidades es es de intercambio de de compartir saberes de compartir experiencias de intercambiar y de hacer que que este mundo en el que vivimos sea mejor y de que tomemos el internet también para todas esas lenguas que han sido minorizadas injustamente les agradezco mucho pasen muy buena noche pasen buen día quienes están en Australia y bueno nos despedimos muchísimas gracias por acompañarnos gracias Gracias.